¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! Quiero llevarme la MP5, venga. Gracias. Nunca he usado este arma, pero me encanta, en el Airsoft me encanta. Y dije, ¿por qué no hago una cosa? ¿Por qué cada X semanas, digamos, cada finde o algo así, no grabo una maratón de cualquier juego? En este caso de Battlefield 3. ¿Y de qué tratará esto? Pues básicamente limpiaré mi disco duro portátil, le dejaré unos 160 GB de espacio siempre libre, e intentaré grabar una hora seguida de gameplay. Sin interrupciones, con suerte. Aunque últimamente, ya sabéis que el Punkbuster me está jodiendo bastante. He intentado empezar este maratón antes, pero no me salió. Me echó otra vez el Punkbuster, así que tuve que borrar ese vídeo y empezar ahora de nuevo. Espero que no me vuelva a echar, porque si no estaré bastante fastidiado y dejaré esta idea. Me iré al Call of Duty, básicamente. Pero lo dicho. ¡Hala! ¡Muré! ¡Hala! ¡No me han dado! ¡Hala! ¡Me ha matado alguien! ¡Hala! ¡No me ha matado! ¡Hala! ¡Me va a matar ahora! ¡Hala! ¡Me ha matado! Joder, qué comentario más wey. Y lo dicho, quiero jugar una hora seguida a este juego, a ver qué tal se me da. He liberado un montón de espacio en mi disco duro portátil, que de hecho es el primer disco duro que he usado para grabar, cuando empezaba a grabar mis Let's Plays originales, porque yo empezaba a grabar en un portátil chiquitín y bastante débil ahora hoy en día. Antes era potente en su tiempo, porque ya tiene unos 3 o 4 años. Era el primer portátil en 3D. Tenía una pantalla de 120 Hz de estas guays y 3D con gafas de NVIDIA. Cago en la hostia, no puedo matar a nadie hoy. Y me ha molado mucho, pero obviamente han pasado los años y ya no era tan potente. Pero empecé a grabar con eso, empecé con mi Minecraft y aunque el primer o el segundo capítulo hasta ahí había grabado solo con mi disco duro normal, luego me compré en Andorra un día. ¿Sabéis qué? Me ha vuelto a echar. Y no quería grabar todo eso de nuevo, así que voy a dejar eso al principio del vídeo para que veáis que estoy hasta las gafas del Battlefield 3. Así que mirad dónde estoy ahora. En serio, a la mierda del Battlefield 3. Estoy cansadísimo de meterme ahí, que una vez me eche, que otra vez no me eche, que intenta grabar que me eche y que cuando no grabo no me echa. En serio, estoy muy cansado de eso, así que a la mierda del Battlefield 3. Ya está. Fin. Voy a jugar al Black Ops 2, básicamente. Será un maratón un poco más corto, pero de Black Ops 2 principales. Empecemos con un duelo por equipos, a ver qué tal. Sigo siendo un nivel 22 miserable. He subido pocos vídeos del Black Ops 2 en este canal, creo. Vaya, dos jugadores solo. Ah, en estas horas hay poca gente jugando, lamentablemente. Voy a salirme de aquí. Voy a meterme de otro modo. Buscar partida principales. Voy a meterme en baja confirmada a ver si hay más gente. Ah, mirad, podía verlo abajo. No, hay poca gente también. A ver. Buscar partida principales. Hay poquísima gente jugando hoy en día. O sea, hoy en día. Ahora mismo. Dos mil jugadores en línea. ¿Por qué me meto una partida con una persona entonces? Va, métete, métete. Así me gusta, venga. En Yemen. Sí, porque no. Yemen no está mal. Voy a votar por Yemen también, porque Slums me gusta menos. Y bueno, ya que no puedo aprovechar el fin de doble experiencia, aparentemente, porque el Punkbuster está jodiendo el juego absolutamente. Y a Games está fastidiándola, pero brutalmente. El Medal of Honor 1, la decepción del año, por así decirlo. Porque ya podéis leer mi review en el foro y quizás la grabe algún día de estos. ¿Por qué tengo el teclado tan sucio? Quizás la grabe un día de estos como un video review. Pero básicamente es un juego que no me ha gustado tanto como me podría haber gustado. Y que me ha frustrado bastante haber estado todo un año esperándolo para eso. Así que, nada. Y la verdad es que se están fastidiando incluso el Battlefield 3. Joder, un juego que... Una saga que me encantaba desde el principio. Empezaba por el primer Battlefield, por el Battlefield 1942. Hace 10 años. Y ahora la están fastidiando, pero totalmente. Y seguro que el Battlefield 4 será una maldita mierda. Con todo respeto, joder. Porque se están cargando la saga. Con todas estas políticas raras que están incluyendo en su desesperada búsqueda de alcanzar el nivel de ventas de Call of Duty. Joder, que no sois el Call of Duty. Sois Battlefield. Tenéis vuestra personalidad. No tenéis que ser Call of Duty. Tenéis que ser Battlefield. Me suena de fondo el Battlelog de que se ha terminado esa partida, obviamente. Así que, nada. Seguiré jugando de momento al Black Ops 2. A ver qué tal se me da lagazo. ¿Por qué? No, es lag el suyo. Porque yo tengo cuatro barritas. O tres, o cuantas sean. Ya no estoy acostumbrado al Black Ops 2. Llevo mucho tiempo sin jugar. Coñazo. Joder, sí que me han matado este tío. Joder. Pedazo de reacción tiene, cabrón. Sí, desde luego tengo que... ¡Cómbala! ¡Cómbala! Eso significa granada o algo así. Desde luego tengo... ¿En serio? Me he tirado una granada a mí mismo. Lo que digo. Desde luego tengo que practicar un poco en este juego porque... Está ahí en todos. Porque a mí lo que me pasa es que siempre cojo una sesión de una hora o así. Joder, veis que no tengo práctica, ¿eh? Cojo una sesión de una hora o así. Grabo tres capítulos en esa sesión. Y luego lo dejo durante semanas. Y eso no se puede hacer en este tipo de juegos. Porque te olvidas de todo. Te olvidas de la sensibilidad, de los controles y de todo. Y al final juegas como estoy jugando yo ahora mismo. Que es una manera penosa de jugar, la verdad. Porque... ¿Veis lo que hago? Si es que no hay manera. ¡Hala! ¿Veis que apuntando un poco mejor y haciendo ráfagas? Me matan igualmente. Nada, que... Me falta práctica. Porque... Ya lo digo. Yo no soy una persona consistente. Yo nunca me he podido viciar a ningún juego. Bueno, menos el World of Arcade quizás. Nunca he sido de esas personas que cogen un juego y se vician durante horas y horas y horas todos los días. Yo siempre me vicio una horita o dos. Y ya lo dejo para... Un par de días. Y luego en un par de días me vuelvo a conectar. Y cosas así. Yo no soy consistente. Lamentablemente. Ya digo que a mí me encantaría ser consistente. Pero no lo soy. Vale, ese tío ya no me sigue. Así que... Que le den... Voy a dar la vuelta por aquí. A ver si encuentro alguien. ¡Oh, ven camino! O sea que aquí hay un tío en esta casita. A ver si se asoma. Asoma tu cabecita. Venga. Asoma tu cabecita. Papá. Che. ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Bueno, quizás crees que vas aquí. Y... Tienes razón. Están lanzando cohetes y cosas. Yo no me acuerdo qué botones para cuchillar. La hostia. Me ha matado la bouncing bet. Y cómo no. Odio estas cosas. En serio. Sobre todo las odio cuando comienzan a lanzarlas ahí a kilómetros. Pero bueno. Ni siquiera con un dropshot puedo. Vaya. Sé que soy malo después de tanto tiempo sin jugar. Antes hacía unas partidazas impresionantes. Bueno, para ser yo. Y ahora no puedo ni matar a nadie. Eso es lag pero total. Habéis visto que el tío no estaba donde estaba y... Bueno. Angry Max aparentemente es mi némesis en esta partida. A ver si me lo puedo cargar. Ya me lo he cargado una vez creo. Y bueno. A ver qué tal se me da esto de comentar una hora seguida. Creo que nunca lo he intentado durante tanto tiempo. Y la gente que he visto que sí que lo ha intentado siempre se queja de todo básicamente. Hala. Uno menos. Siempre se queja de que se les seca la voz. De que luego les duele la garganta. Y a mí ya de por sí me dolía un poco esta mañana. Así que no sé cómo se me dará el grabar una partida tan larga. Espero que bien. Espero que sea una cosa consistente luego. Y que pueda grabar muchos, muchos, muchos capítulos de maratones. Joder. Me está esperando el otro ahí. Cago en la hostia. Eso es trabajo en equipo. Es que esto no es el Battlefield. Jugad como el Call of Duty y todos ir a correr ahí a la bestia sin mirar a nada. Vale, estoy yendo realmente fatal, ¿verdad? ¿Cómo voy? 3-7, Dios mío. 0,43 de KD. Penoso. Nos están ganando por pocos puntos, pero ganando. A ver si puedo remontar un poco y con ello también salvar mi grupo. Sí, bueno. ¿Por qué no ha muerto este tío? ¿Cuántas veces le he dado? Oye, ¿cuántas veces? Nada. A ver, veamos. A ver si... ¿Por qué siempre voy a esa parte del mapa? No lo sé, pero siempre voy ahí. A lo mejor mato a alguien aquí. A lo mejor no. ¿Quién sabe? Me está bajando aún más el KD ahora que me fijo. Y la verdad es que da una pena. Da una pena ser un tío tan malo en este juego. No sé, la verdad, no sé cómo la gente juega con tiempos de reacción ahí casi negativos. De menos 3 segundos que reacciona antes de que aparezca siquiera. Supongo que a unos lo llamarían Ninebot. Otros lo llamarían Ultra-Humanos. Yo los llamo Viciados. Y sin vida social. Pero hay gente que juega realmente bien a estos juegos. No sé por qué no puedo apuntar ahí. Y toma ya, me lo han quitado. Y me han hecho daño a mí, pero yo no pude hacer nada. Así que voy a campear a este tío. Y ni campeando le mato. Brutalmente. Brutalmente no le mato. A ver. A la mierda del campeo. Voy a avanzar un poco. Llevamos 8 minutos de... De esta maratón, si no me equivoco. Si no tengo mal las cuentas. Que creo que las tengo mal, pero ¿a quién le importa? Además, eso de... Haber empezado... ¡Hala! Me ha matado al tío que me ha matado antes. Me he vengado. Digo que además eso de... ¡Ah! Y me disparan por todos los lados. Me ha matado por detrás Samsung. ¡Pues por eso tengo un iPhone! No. No me acuerdo lo que estaba diciendo. Dios mío, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Qué mal comentador soy. Pero bueno, os jodéis y no sabéis lo que iba a decir. Y yo tampoco, porque no me acuerdo lo que estaba diciendo. Voy a lanzar una gran aleatoria a ver si mató a alguien. No dudo, porque esta gran aleatoria estaba en un mal lugar. Estaba en un mal lugar, digo yo. Y acierto, porque estaba en un mal lugar. Joder, sí que corre este tío. ¿Y eso qué ha sido? A ver, Samsung. En serio. En serio hay hasta cosas que se pegan a tu cuerpo que te matan con el tiempo. Se llaman dots en el World of Warcraft. ¡Hala, me he vengado! ¡Samsung! Galaxy S. Y Destroyers también. ¿Cómo voy? 0.70. Venga, quiero llegar al menos a 2. 4.3. O a 42. ¡Uh! Un KD de 42. Me encantaría. Una racha de 42 sin muertes. Me saco la MOAB y... A tomar por cuna todos. Menos insultos en el canal, lo siento. Menos insultos en el canal. Me lo he quitado, me lo he quitado, me lo he quitado. Cabroncete. Es un nivel 37 y yo soy un nivel miserable de 22. ¡Ah! Seis cabrones, tíos. No me bloqueéis la huida. No me bloqueéis la retirada. Que a vosotros os gustará Excepcional, pero a mí no. No me gusta recibir al menos. Veamos. Ya no vamos en cabeza. O sea que íbamos en cabeza. Eso es buena noticia. Aunque bueno. Atrayad no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que haber uno escondido en la ventana. ¿En serio estaba campeando? Y encima con una submachine gun de estas SMG. Penoso. Peneoso. Penedoso. Penedoso. A ver. Vamos a perder. Nos faltan dos puntos para remontar, pero vamos a perder. Me he cargado Daunt. No sé cómo, pero Daunt está Daunt. Lo pilláis, lo pilláis. Qué listo soy. Soy un oso listo. Granada. Oh, me he cargado Destroyers y alguien me ha matado a mí. No sé quién, porque no había una granada, pero vale. Lo que ustedes digan, señores del Black Ops 2. Lo que ustedes digan. Aquí hay un tío. Me lo he cargado, me lo he cargado. A ver si llego al menos a uno. 0.83. Vamos mejorando un poco. Un poco. Muy poco. Joder. ¿En serio? ¿Por qué siempre hay gente campeando? A lo menos no he sido el último. Time to report. Vaya. Ya se están quejando de hackers. No sé si hay ningún hacker. Yo creo que no. Es que la gente es muy buena hoy en día. Aunque esto ha sido un poco... No, no, no. No ha sido ningún hack ni nada. Veamos. La siguiente partida, pues. Nos quedan... Supongo que dará tiempo por unas 4 o 5 partidas más. 4, más o menos. No me estoy cansado de momento. Estoy lleno de energía y eso que no he dormido una gafa. Voy a sustituir todas las palabras malas por Eusebio, gafa o algo similar. Estoy a los Eusebios de la mala política de EA Games. Las gafas me quieren explotar porque el Battlefield funciona mal. Sí, cosas así. Eso es guay. Eso no me molesta a nadie. No me gusta este grupo de gente. Voy a irme con otros. Buscar partida principal es duelo por equipos. Sigo con duelo de equipos que eso me gusta. Es muy gratificante ver ese más 100 cuando matas a alguien. Y no lo es tanto cuando matas a alguien por más 50. Además, la gente me ha comentado que eso de coger más 50 en chapitas, en... ¿Cómo se llama? Bajo confirmada. No cuenta para subir de niveles. Solo cuenta para rachas. Creo o algo así. No estoy seguro. Pero otra vez el mismo mapa en Yemen. Pero vamos, que no me hace mucha gracia. Ala. Buen comienzo. Ya tengo uno de KD. Ala. No le he dado ni una vez. No sé cómo. Ah, por detrás. Sabía que iba a venir aquí por detrás. Justo me iba a girar, pero na. ¿Por qué no me le salía su nombre? Iba a matarlo ya. A ver. Por detrás. Por... ¡Cómo no, tío! Me gusta este arma porque tiene un montón de balas en el cargador. Y aún así no... Soki otra vez. Es mi nemesis. Ya me ha matado dos veces. Soki vas a morir, cabronazo. Dicho y hecho, aunque fue una asistencia solo. Sí, lo he dicho que... Joder. ¿En serio? Estaba a tomar por Eusebio de esa gran arma. Eh... ¡Soki otra vez! Dios mío. Soki. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por el Soki. Y no, no tengo el camuflaje dorado para el arma. No os creáis que soy tan guay. Tengo un camuflaje estándar. Pero que es bonito. Y es el único que tengo, básicamente. Creo. Creo. Podría conseguirme alguno más, supongo. Porque me gustan los camuflajes. Me gusta la idea de poder personalizar un poco tu arma. Y las armas chillonas molan. Siempre molan. Se lo ha cargado este tipo. Le he dado una vez. Es gratificante. Y ya se acabó. Bueno, victoria. Me dan... Me dan pasta, que digo. Me dan experiencia. ¡Hala! Fin del capítulo. Lo siento. ¡Ah, qué va! Cámara de muerte final. Con una pistola. Eso tiene mérito. Bueno, una pistola automática no tanto. Pero, ¿qué haces, tío? ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! GT Troll se llama. Buen nombre, pero eres malo. ¡05 de KD! ¡Dios mío! Estoy... Estoy eusebiándola fatalmente. Otro grupo. No, no. Voy a empezar con este grupo desde el principio. A ver si puedo matar a Shoki. Shoki, hijoputa. Stand off. No me suena de nada el mapa, así que voy a votarlo. Seguro que es bueno. Yemen. Ya estoy hasta los eusebios de Yemen. No votéis Yemen, tíos. Joder, que acabamos de hacerlo. Y vais a hacerla otra vez. Ese mapa no me mola tanto. Ah, van a votar a Yemen. Sí, siguen votando a Yemen. Yo me voy. No, yo me voy. La mierda a Yemen. Ah, a la eusebio Yemen. Voy a buscar otro grupo de combate para ver si puedo pillarme un mapa más guay. Qué poca gente, ¿no? Cuatro contra cuatro. Encima un nivel siete con letras de colores. Cuatro contra tres, de hecho. Y en Yemen, no. No, no, no. Cuatro contra tres en Yemen. Con noobs, no. Gracias. Veamos. Sí, Meltdown. Meltdown no estaba tan mal. Votación no permitida. Pues vaya. Voy a darle a mapa clasificado. Solo por ser diferente. Soy hipster, tíos. En cuatro empieza. Cuatro, tres, dos, uno. Me encanta la música del menú de Black Ops 2, ¿sabéis? Es como un dubstep electrónico raro. Bueno, dubstep electrónico. Como si hubiera dubstep acústico. Hostia, dubstep acústico. Ah, sí, estoy hiperactivo. Me he bebido café esta mañana. Sí, he bebido café. Dubstep acústico. Dios, tengo que sacarme ese género de la manga y seré el tipo más suscrito de YouTube. Seré como Skrillex, pero me llamaré Ribenex. Sí, cogeré una guitarra y ir a... Con la guitarra. Y no sé, será muy guay. Seguro que será súper guay. Y encantador. Y pedazo, pedazo de Eusebio. A lo mejor es hora de cambiar de arma, la verdad. Pero bueno, voy a seguir un par de capítulos con esta y luego haré una clase en vivo. Porque yo siempre suelo cortar las partes del mapa, las partes del vídeo donde hago una clase. A ver si así hay un poco de diversidad en el canal. Y a lo mejor os mola eso de ver cómo creo que ha clases y... Os pone y os corréis viendo la... Nada. Me ha matado la Betty. ¿Cómo había una Betty ahí? Si el tío ni siquiera había avanzado hasta ahí. Ay, las Betty. Cómo fastidian. ¿Hay alguien por aquí? Sí, hay alguien por aquí. Sí, ¿no? ¡Ja! Me ha matado. Y me ha matado el mismo por detrás. Ahora, Zharasa este es mi Nemesis. Zharasa significa... Algo como capullo en ruso, por cierto. Así que supongo que es un ruso. Y es muy lógico, la Betty. Es muy lógico que mi Nemesis sea mi compatriota. Me cago en la hostia, tíos. Dejad de tirar MPs. Que eso es... Eso es de noobs. Jo, 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 jo. Bueno, me ha creído uno. Voy uno, creo. Voy uno y voy primero. Ah, estos nubazos. Granada aleatoria, toma. A ver si me ha matado a alguien con la granada aleatoria. Hay francotiradores en este mapa. Menoscopers de Eusebio. No me gustan los noobscopers. Son gente bastante baja. Eh, no en altura. La altura me da igual. Yo creo que la altura de una persona es lo... ¡Vete, tío! Pobrecito, la iba a salvar. Creo que la altura de una persona es lo menor. De una persona baja, sobre todo. Pero, no, no es un indicador de belleza para mí. De hecho, a veces incluso prefiero personas bajas a personas altas. Joder. Ahí hay uno. Asoma tu cabecita. Asoma tu bebecita. ¿En serio, macho? Cabrones. Sí, lo que él ha dicho. No sé hablar ahora. O cual fuera que fuera ese idioma. No me han contado. Tío, erasarasa, creo. Sí, erasarasa. Y joder. Iba a cargármelo. Epic France. Ha muerto. Es un francisco épico. Hay muchos tipos de franciscos. Este en concreto es el francisco más épico que podéis encontraros en cualquier partida de Black Ops. Incluido el 1. Incluido el Modern Warfare, que es el Black Ops Cutre. Es curioso porque, según mi criterio personal, creo que el Black Ops 1 es cutre. El Black Ops 3. Eh, ¿qué digo? El Black Ops 3. Ya me gusta. El Modern Warfare 3 es cutre. Y el Black Ops 2. Black Ops 2 es un juego bastante guay, la verdad. Me esperaba mucho menos del juego cuando me iba a comprar. Pensaba que me gastaré los 70. Ah, la zarasa te ha matado. Ah, jodete. Uh, ve a la espera. Toma, ve al canto. Me esperaba otra vez una pérdida de dinero brutal. Y me ha matado zarasa, como no. Sabía que iba a estar ahí, pero bueno. Me esperaba una pérdida de 60 euros otra vez en un juego. Y por otra vez me refiero al Medal of Honor Warfighter. ¿Zarasa? No, Epic France. Sí, al Medal of Honor Warfighter, que es un juego que yo he jugado muy poco. Y que no me ha gustado, la verdad. Me he esperado mucho de ese juego. Y al final obtuve muy poco. Y sin embargo el Black Ops 2 fue una sorpresa agradable para mí. Porque ha sido un juego que me está divirtiendo mucho. Y me ha divertido durante bastante tiempo. Que es algo inusual. Me suelen divertir menos los juegos. Y me suelo frustrar también mucho. Porque en estos juegos siempre hay un montón de gente que me cae fatal. Asoma tu cabecita, tío. Que no tengo bala. Ah, sí que tenía balas. Me encanta el cargador largo. Siempre piensan que no tienes balas y que vas a recargar. Pero no, tienes balas. ¿Nada? ¿Para qué? ¡Hala! Soy más listo que tú. ¡Joder! ¿En serio una escopeta? ¡Dropshot con escopeta, tío! Macho, eres más manco que yo incluso. Y eso es decir mucho. Oigo disparos por aquí. Voy a pasar por dentro porque no me fío de esa ventana, la verdad. Aunque aquí también está la ventana. No sé por qué... Porque pasando por dentro me siento más seguro. No lo estoy. Desde luego no estoy. Asistencia con UAV. ¡Sarasa! Me he cargado tu Eusebio. Asistencia con UAV. Muchas asistencias con UAV. Voy a ser uno con 1,8. 1,83 para ser más exactos. No está nada mal. No está nada mal. Voy a ir remontando. Las primeras partidas iban fatal. Ahora por fin mejoro un poco. Me encanta el láser. ¡Sarasa! Adiós. Me encanta el láser para tener... Joder, no puede llegar la segunda racha. Para tener la puntería estable de tiro de cadera. Porque es algo que suelo hacer, como podéis ver. Porque mi estilo de lucha, por así decirlo. Mi estilo de juego es muy rápido y frenético. Y luego pasan estas cosas. Como podéis ver. Que yo voy corriendo y no me da pereza de apuntar. No quiero apuntar. Yo quiero matar. Y claro, a veces son cosas contraproducentes. Y cosas excluyentes incluso. Si no apuntas no matas. Pero en este caso sí que matas. Aunque tardas un poco más. En este caso, por ejemplo. Este tío me lo he cargado muchas veces. Creo que yo soy su némesis ahora. Me gusta ser el némesis de la gente. Seguro que me odia. Y seguro que va a Rage Quitter al final. Ah. Betty. Fuck off. He salvado la vida de estos dos pobres reclutas que pensaban que van a morir. Cago en la... Betty. Cago en Buda. Oh, hace tiempo que no uso esa frase. Esa coletilla mía. Que solía usar antes. Voy a usarla más. A ver si puedo subir aquí. No, no puedo subir aquí. Ojo, qué pena. Moraría. Voy a intentar campearles un poco. ¡Hay na, vina, vina! No sé qué significa eso. ¡Hala! Ya me ha servido el campeo un poco. ¿Hay un tío por detrás? Oigo disparos. ¡Epic France! Has muerto. Venga, que quiero llegar a la segunda Rache al menos. Porfa, no me matéis. Porfa, no me matéis. ¡No! Uy, por poco. Ya voy aprendiendo a no morir con las Betty's. Drone cazador enemigo. Seguro que me maté el drone cazador ese. ¡Qué cabronazo! Uy. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, Epic France! Dios, a una muerte. Si mataba a Epic France tenía la Rache. ¡Joder! Ah, ha sido buena. Ha sido buena. Pero bueno, ahora tengo puntitas por... He visto. Me he vengado. Y he subido el nivel 23. Bueno, subiendo poco a poco. Venganza. ¡Ja! Voy corriendo tan rápido que ni siquiera me matan las Betty's. ¡Oh! La última baja mía. Toma ya. Me encanta tener la última baja. ¡Hala! Y es que no me he fijado a quién me ha matado. A quién me he cargado más bien. Queda más o menos... Un poco más que la mitad del livestream. Iba a decir. No, el livestream es esta noche. Lo estoy grabando el día del livestream. ¡Orange! ¡Has muerto el último! Y el otro tío ahí. Simplemente mirando la cisterna. ¡Qué divertida es! 2,63. Desde luego es una mejora importante. Respecto a mis anteriores... Partidas hoy. Y sí que noto mi garganta que se está secando un poco. Y... No es malo. A mí no me importa. Con vuestro permiso voy a beber un trago de agua. Ahora, todo solucionado. Lo que no me gusta mucho... Drone me gusta. Lo que no me gusta mucho es que al crear una clase tienes muy pocos espacios para un arma. No sé si eso luego mejora un poco o qué pasa. Pero es que me gustaría tener más cosas. Porque solo con el láser y solo el cargador rápido no tengo todo lo que querría tener. Porque, por ejemplo... ¡Hola! ¡Esa mola! Voy a probar a ser luego. Porque... Uy, mierda, he quitado todo. Mira, láser, cargador rápido. Ya está. Porque, a ver, a mí me gustaría... ¿Y si quito esto? ¿Puedo meter nada? ¿Comodines? No tengo ningún comodín. Claro, supongo que sí. Para poner comodín tengo que quitar algo. Vale, vale. Como veis tengo peso ligero, dureza y destreza. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que más se adapta a un estilo de lucha tan rápido como el mío y tan frenético. Oh, Raid no me gusta nada. Jo. Raid es un mapa que no me gusta. Creo que se adapta a un estilo de juego tan frenético como el mío. Donde voy corriendo todo el rato saltando, esprintando y apuntando rápidamente. Y además lo que dije, eso de disparo de la cadera a mí me encanta. Es algo que uso muy a menudo, como podéis ver en mis vídeos. Todo el rato estoy disparando a alguien desde la cadera porque me ahorro un montón de tiempo para apuntar. Que en una partida rápida puede resultar decisivo. Totalmente decisivo, de hecho. Y además este arma, que no me acuerdo de su nombre lamentablemente, me encanta por varias ventajas que tiene respecto a otras. Además de ser rápida y versátil, tiene un cargador enorme. ¡Hala! Me ha cargado alguien y encima su... Ah, no, no me ha cargado nadie. Pero he destruido una bouncing y un coso de esos. ¿Cómo me disparan desde arriba? ¡Hala! ¿Qué será camper, tío? Ah, no, sí, pero... Nah. ¿Y qué más quería decir? Y que... Ah, vale, eso no está. Y que... ¡Venganza! Y que además tiene una cadencia de tiro muy rápida. Muy, muy, muy rápida. ¡Hala! Bouncing a la mierda. Tíos con las bouncing. Voy a cogerme la bouncing en la próxima partida. No sé si la tengo desbloqueada ahora que lo pienso. ¿Veis? Por ejemplo, no he perdido ni un milisegundo en apuntar a ese tío. Simplemente le he matado. Y eso es una ventaja importantísima en este tipo de juegos. ¡Oh, mierda! Iba a coger una racha de tres ahí, pero no. Dos voy. Dos, cero, cero. Y voy primero. Rachas solicitadas, no sé qué, no sé cuántos. Un montón de puntitos que me están dando. Estamos perdiendo. Porque esos tipos se suicidan yendo para allá. Voy a avanzar un poco yo. Voy a tirarles una granada. A ver si me ha matado a alguien con ese granada. ¡Aleatoria! Ese tío aparentemente está ausente. Si no, ya ha estado muerto porque mi puntería ahí flaqueó bastante. Y veamos. ¿Aquí hay alguien? Sí, ahí hay un tío. Pero se ha movido ya. No, creo que lo ha matado. ¡Jo! ¡Era mío! ¡Era mío! ¿Lo quería yo para mí? El árbol me ha salvado un par de veces. Asómate por ahí, venga. Joder, qué miedo. Es lo que viene por detrás ahora. Asómate, tío. Tipi-tipi. Serás dropshutter, tío. Te he matado antes. Joder, pensaba que estaba muerto ahí tumbado. Que bajo caen los tipi-tipos estos. ¿En serio? ¿Quién me ha matado? ¿Él o el otro? Este. Si ni siquiera tenía un SMG. ¿Cómo podía matarme? Dos balazos que le metía en la espalda. Pero... ¿Pero cómo me ha matado tan rápido? Joder. Yo... No sé qué les pasa a esta gente. O es que tengo lag yo. O tienen una reacción sobrehumana. Pero es que yo disparo al momento que los veo. Ni un segundo tarde. Y sin embargo muero yo. ¿Veis? Yo los disparo antes, pero muero yo. Ahora nos bloquearon el UAV. Voy primero aún. Con uno de 17. Peor que la otra. Pero mejor que nada. Uno menos. No, sin munición no. Simplemente recargando. Sómate, macho. Lol. Seguro que nos matan por detrás ahora. ¿Cómo, tío? ¿Por qué pueden lanzar las betis a kilómetros, tío? Es una mola. Macho. Me la veía venir. Me la veía venir. Betty. A ver, voy a cubrir a los tipos aquí. Al tipo, más bien. ¿Ni una? ¿En serio? ¿Cuántas balas tenía ese cargador? Y no le he dado ni una. Nope. Yo me voy de aquí. Recarga táctica. Tío. Eso ya es pasarse. Recarga táctica. Quiero que me cubra este tío de las espaldas. Porque no me fío. No me fío nada. Uy. Qué susto me ha dado esa. Todo el mundo está aquí campeando. Ahora. ¿Cómo? No, tío. Me he estado tumbando. No, me he tumbado lo primero y lo segundo. ¿Cómo es que me ha matado a través de la pared? No, tío. Eso me ha molado. Uf. Qué susto me ha dado. Pensaba que era una cosa enemiga. Ahí he visto un arma. ¿Qué te he visto, listillo? Venganza. ¿Qué te he visto? Te veía venir. Somate. Vamos a ver. Eso está en mi equipo ahora. Oh. Asistencia 25. Creo que le hice más daño que 25%. Pero, lo que ustedes digan, tíos. Lo que ustedes digan, tíos. ¿Qué clase de tratamiento es ese? ¿Semi-respetuoso o qué? Ah. Nunca he ido en este juego aún. Nunca he ido con armas dobles. Me hacía bastante gracia en el Black Ops. Que digan. Me muerto al Final 3. Era un poco nubazo, pero me hacía gracia. Zombie Killer, otra vez muerto. A Leusebio contigo. ¿Veis? Ya voy aprendiendo eso de Leusebio. Pero, ¿cuántas balas requiere este tío para morir? La hostia. Por detrás. Joder, ¿cuántas balas le he metido en el cuerpo a este tío? Uy. Como me hubiera matado ya, sería la hostia. UAV. Aquí arriba hay uno. O dos o tres. Asistencia con UAV. ¿Está dentro? Uy, uy, uy. No me gusta esta situación. No me gusta nada. ¿Veis por qué? Baja confirmada. No estamos en baja confirmada. Estamos en... Bueno, por equipos. Recarga. Recarga, hijo. Recarga. Uy. Ese tío estaba muerto si no fuera por mí. Oh, qué pena. No, yo no me voy a meter ahí en la guerra esta. Coger la pistola. Que tenga pocas balas con la cosa. Si lo matara con la pistola sería muy gracioso. Que estaba escondido ya. No me puedes matar a través de tropecientas paredes, macho. ¿Y por qué no? Pues porque no. ¿Y por qué hablas contigo mismo? Pues porque quiero. Es mi vida. Quiero... Puedo hacer lo que quiero. Queda justo la mitad de esta cosa. O sea, voy a ciclear el PlayCloud un momento. Adivinad qué. Me ha borrado los últimos 30 minutos del gameplay cuando intenté actualizarlo. Y es que... Es el mayor problema del PlayCloud 3. Que muchas, muchas, muchas veces pierdes el contenido. Y eso me hace cuestionarme seguir trabajando con este programa, la verdad. Porque sí, tiene una calidad excelente de vídeo y demás. Pero esos problemas son bastante graves. Y en concreto no sé qué ha pasado esta vez. Simplemente he cicleado el vídeo. Y lo que ha pasado... Me salían los frames en rojo. Pensaba que estaba grabando. Y le resulta que solo he grabado el audio. Tengo dos archivos de 300 megas de audio. Que son los últimos 30 minutos de las partidas que grababa. Voy a ciclearlo una vez más. Para ver que esto sí que se está grabando en vídeo y no en audio. Y ya vuelvo. Vale, aparentemente ahora sí que está grabando. Y lo que voy a hacer es... Aunque estoy bastante cansado y lo notaréis en mi voz bastante ronca ya supongo. Lo que voy a hacer es grabar 30 minutos más de gameplay básicamente. Que serían unas 2 o 3 partidas nuevas. El caso es que yo había creado una clase nueva. La clase 3. Y desbloqueaba un par de cosas para este arma que me he comprado en vivo. Quería enseñaros un poco qué es lo que llevo. Veis que llevo las ventajas. Peso, ligero, dureza, destreza. Y las granadas típicas, básicas. Y me he puesto las dos únicas cosas que tenía para este arma de momento. Esta setup la tengo más que nada... No sé si lo expliqué en la parte que he grabado antes. Ese es el problema. Porque ahora que lo he cortado no sé qué es lo que ya dije y qué es lo que dije. Pero se ha borrado. También comenté una cosa. Es que hoy solo voy a grabar duelo por equipos de momento. Porque no... Porque sí, porque quiero. En otro día quizás grabe otro modo de juego. Y de eso también había hablado que supongo que no entro en la partida. Y es que si os gusta este vídeo, espero que le deis like y favorito. Porque es una manera muy buena de ver la recepción de un vídeo. Si veo que le dais un montón de likes y cosas similares... ¿En serio? ¿Por qué lleva mi emblema este tío? Pues vaya. ¿Y esto qué ha sido? Muy divertido. Spawn kill. Es una buena manera de ver si le ha gustado a alguien tu trabajo. Y esto lleva bastante trabajo hacer estos vídeos. Así que me motivaría mucho saber que os gusta lo que estoy haciendo. Y me inspiraría a hacer más vídeos de estos. Así que lo dicho, es muy importante para mí que... Que le deis likes y favoritos a cosas así sobre todo. Este tío es muy pesado con la escopeta, tíos. Y derrota. Me voy a cambiar de grupo. Este no me gusta. ¿Cómo que se ha humillado a sí mismo? Pero yo he estado jugando con estos antes, creo. Me suenan mucho los nombres de aquí. Lo dicho, eso del like ayuda mucho. Y nada, ya dejo el tema. Estaba comentando que esta setup de ventajas y demás cosas me gusta mucho. Más que nada porque es mi estilo de juego. Muy frenético, rápido. Muy de subir a zonas. Sí, sí, sí. Quiero salirme de esta sala. Gracias. La partida nueva duelo por equipos. Porque yo soy muy de ir con la SMG ahí corriendo por todas partes. Un trubina, ¿por qué no? Corriendo por todas partes. Y siendo una persona muy activa, matando por doquier. No me gusta matar apuntando. Me gusta matar desde la cadera. Y por eso me gusta mucho la ventaja de mira láser también. Mira láser, no. El láser que tienes acoplado al arma. Es una ventajita que me encanta. Y que aún no he desbloqueado con este arma, lamentablemente. No sé a qué nivel se desbloquea. Ya sé que a nivel 5 se desbloquea el cargador rápido. Que es otra cosa que me ayuda mucho. Y me queda nada para desbloquearlo. Y lo voy a usar inmediatamente. Sustituyendo probablemente la mira. Que es algo que no suelo usar tanto. Y nada, espero conseguir eso pronto. Unos 20 minutitos más. Unos dos partidos más. Ahora se me ha desviado toda la noción de tiempo. Porque pensaba que había grabado ya el capítulo entero. Pero no, tengo que grabar una parte de nuevo. Y también comenté que si escucháis ese sonido de monedas de fondo. Es porque tengo abierto de fondo un juego chat. De básicamente spameo mi canal. Aunque sea un poco irregal. Pero allá ellos. Si me quieren banear que me baneen. Yo quiero más público. Sí, es lo normal. Que cualquier youtuber supongo que quiere que su trabajo llegue a más gente. Y es algo agradable siempre ver que más y más gente aprecia lo que haces. Este tipo no sé ni cómo me ha matado. Pero me ha matado. Más y más gente aprecia tu trabajo. Y te deja comentarios buenos o malos. Depende de lo bien que lo hagas o de mal que lo hagas. Yo creo que lo estoy haciendo de momento. Recentemente puedo mejorar en algunas cosas. Y las intento mejorar. Creo que sobre todo puedo mejorar en la calidad del audio. Que se escucha muy distorsionada como dije mil veces. Y es algo que se debe a mi mala tarjeta de sonido. Más que nada a este tío. No la pude matar no sé por qué. Mi mala tarjeta de sonido que distorsiona bastante la voz. Bueno, más que nada es porque no puede grabar a niveles altos de micrófono. Graba a niveles muy bajitos. A volúmenes muy bajitos. Así que tengo que ponerle más 30 decibelios de volumen. Y eso obviamente distorsiona un montón. 30 decibelios es un montón. Y por eso se me oye un poco distorsionado. Es algo que con suerte podré solucionar. Oh, sí que tengo la mira de láser. ¿Cómo? Pensaba que no la tengo. Ah, claro, me la puse. Me la puse en el capítulo anterior. Y es algo que se puede solucionar con un micrófono nuevo de USB. Si no me equivoco. Si tengo un micrófono USB, eso no sería un problema. Quiero comprarme uno. Un Blue Yeti de estos. Que son bastante guays. Pero un poco incómodos para lo que yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a jugar con headset. Más que con micrófono separado. Y... Oh, vaya. ¿Cómo? ¿En serio había una Betty ahí, tío? Pesaos con las Betty's. También dije un montón de veces que... Estaría bien que nerfearan estas Betty's. Porque es una cosa muy molesta y... Y simplemente no hace gracia. Es que no sé a quién le hace gracia. Una Betty. Asistencia 25. Hay que fastidiarse. Ah, mira que mira. ¿Por qué todos llevan mi... Mi emblema. Creo que es un bug del juego que de repente les pone a todos mi emblema. Pero quítate de en medio, macho. Es que en serio. Encima está disparando el suelo. Este es más manco. No te metas dentro de mí. Gamma, tío. Fuera. Pesado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se me iba a la derecha la mina? Ah, ya me estoy frustrando un poco. Tanto tiempo de juego al final. Uno se cansa. Y supongo que no es bueno grabar más de una vez seguida. Lamentablemente. Es lo que me veo obligado a hacer. Dado que se ha borrado la segunda mitad del capítulo que quería grabar para hoy. Es una gran lástima porque creo que ha sido contenido bastante bueno. Es algo que me gustaría haberos enseñado. Pero algo de lo que tendré que prescindir para siempre, lamentablemente. Porque voy a borrar esos dos archivos de audio. Nada más salir este... Este capítulo. Porque no creo que tenga mucho sentido guardarlos. No voy a subirlos nunca, seguramente. Porque es que... ¿Cómo los podría subir? Si son solo audio. Este tío... Ah, no, 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 no. Tío. Joder, qué pena. Podría ser triple. Porque... Porque... A ver... Es solo audio de yo jugando. No tendría mucha gracia subirlo, ¿no? No creo que os gustara simplemente escuchar cosas. Vosotros queréis ver cosas. Esto es YouTube, no es un podcast. Que de hecho... Me gustaría saber si os interesaría... Que hiciéramos un podcast. Joder, tío. Pero que lo iba a matar. Podrías... Macho. Robos estos. Ladrones de... Muertes. Con V se mata. Ya lo sé. Pero ¿por qué no me salía? Bueno, sí que me salía. Pero no me he fijado, supongo. Un cargador rápido. Sí, gracias. Tío, eres gilipollas. Lo siento por insultar. Pero es que te lo mereces. Porque eres un... Un mierda. Sinceramente. Y con todos mis respetos. Eres un mierda. Por lanzar la beti al tío en la cara. Eso... Es un... Es un movimiento muy bajo. Es muy de noob, tío. Y... Si lo haces es que... No sabes jugar a este juego. Sinceramente. Mi petición contra los... Betieros. Que sois... Unos inútiles. Y que podéis suicidaros por mí. No, que va. Pero la verdad es que es una gente que se cae muy bajo. Lanzar betis en la cara. Vale si la usas como trampa. Pero lanzarla en la... Y este como sabía que estoy ahí. A ver. Ya estaba apuntando antes de que aparezca yo. Vaya. Lanzar una beti en la cara a alguien. Es algo muy feo. Joder. Es que, a ver. Es un juego de disparos. No es un juego de lanzar una mina en la cabeza de un tío. Eso no es disparar. Eso no es divertido. Eso es algo que molesta a la gente. Y... Si lo haces, lo haces por trolear. No demuestras que eres hábil. No demuestras que sabes jugar. Solo troleas. Eso... Vale. Si la dejas ahí... Para trampa... Aún lo puedo perdonar. Porque soy el juez universal del juego. Te he escuchado, tío. Y este me ha matado. Pero es que cuando las lanzáis en la cara directamente es... Es algo feo. Simplemente es feo. Y no mola hacer cosas feas por hacerlas solo y por fastidiar. Ya estáis campeando. Ya lo he visto. El mismo tipo que me acaba de matar. Ah, no. Este es este. Pero ¿cuántas veces le he dado yo? A ver. A ver, a ver, a ver. O sea que le doy mil veces y ni siquiera se le pone la pantalla en rojo. Eso no me ha gustado nada. Eso no me ha molado. A ver, voy a cruzar el puente por aquí. A ver si puedo... Estas veces digo. A ver. ¡Hala! Ahora un cargador rápido me ayudaría mucho, la verdad. ¿Un cargador o un cañón dije? No lo sé. Pero quería decir cargador. Por si me equivoqué. He escuchado esos pasos y pensaba que era mi corazón latiendo. ¡Qué miedo! Lo que supongo que tengo que hacer es no disparar con... Con full auto y disparar en rachas. Me acaban de ver una mail de Viajamos. Viajes sin desperdicio. Desde 274 euros. Iros a la Eusebio. Y otro de comentarios sobre el torneo de Warcraft 3. Y bueno, hijo de puta. Mejor no subas nada porque lo relatas una mierda. Gracias por la visita, señor Mr. Mark Thelinator. Eres un mancazo. Y me acaban de matar por tu culpa. Que sepas que te voy a reportar a YouTube. Porque el mal lenguaje no está bien visto en los comentarios. Y espero que te valen con todos mis mejores deseos. Buena suerte y gracias por la visita de nuevo. La verdad es que me hace gracia gente así. Si sabes hacer algo mejor, pues hazlo y no te quejes. Seguramente será un niño de 12 años que jica que juega al Call of Duty todo el día. Y no le importa nada el Warcraft 3 ni ningún otro juego. Así que dale. Suerte en la vida, tío. Suerte en la vida. Atención, troncazador enemigo en camino. Qué gente más penosa. Y la verdad es que me he quedado sin ideas que comentar ahora mismo. Así que... Este partido se está volviendo muy larga. Dios, casi me... Cargado rápido. Sí, casi me despisto ahí. Porque he estado intentando verla ahora. Y veo que estamos ganando. Y probablemente... Sí, creo que quedan como 7 bajas. Espero tener la última. Me gustaría bastante. Es bastante guay siempre. Tener la última baja es una cosa que anima un montón. Y... Respecto al comentario este tío. Hit, 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 hit marker, fuck. ¿Qué dice este tío? Hostia, 9 balas. ¿Por qué 9 balas? Si tenía el cargador lleno. Joder, eso me ha fastidiado. El Spartan este está por todas partes. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Cómo ha muerto? Le ha matado con cuchillo, supongo. Venga ya, lo que me faltaba. Macho, eso es bajo también. Poner una donde spawnear a todo el mundo. Mej. Me ha hecho algo raro ahí el playcloud al final del vídeo. Creo que... No sé qué ha pasado, pero no se me ha grabado el audio. Creo que solo no se me ha grabado el audio del final de la partida anterior. Así que creo que no he perdido nada importante. Espero que sea así. Porque voy a seguir grabando. Me ha quedado unos... Creo que me ha quedado tiempo para dos partiditas más. Así que vayamos allá. Voy a crear la clase otra vez. Voy a darle... Voy a cambiarle esto por esto. Ahora será bastante más versátil este arma. Buscar partida principal es duelo por equipos. Vamos a subir un poco más. Lo que decía, respecto al comentario... No sé si lo dije ya. Respecto al comentario del tipo este. Si no tienes nada bueno que decir... No lo digas. Si tienes algo bueno que decir... Y eso puede ser dos tipos de cosas. Simplemente si quieres animar algo así o comentar algo positivo, pues vale. Pero también puedes decir cosas negativas, pero bien. No tiene por qué ser todo simplemente alabanzas ni nada por el estilo. Existe lo que se llama crítica constructiva. Que es algo que a mí me encanta que hagáis. Y mucha gente hace en mi canal. Por suerte. Y existe lo que hace este tipo. Que simplemente... What the fuck? Que buen nombre me hizo gracia. Que simplemente... Luna. Sí, este es el bar de mi novia. Que simplemente... Intenta trolear por trolear. Y es que lo hace en una área bastante penosa. Porque además se va a perjudicar. Porque... Un insulto así. Un solo insulto en un canal así. Como es hijo de puta. Que vamos. Es un insulto bastante grave. Puedes suponer una infricción de normas comunitarias de YouTube. De hecho supone una infricción de normas. Y puedes suponer un strike. En este tipo de... De normas. Lo cual podría llevar incluso a un baneo temporal. Y si quieres un partnership. Mejor nunca hagas eso. Porque... Si tienes el estado de tu cuenta. De... Joder. Iba por dos. Y otra vez me pasó lo que me pasó antes. Si vas por dos. No consigues ni uno. En este caso uno sí. Y este tipo como... Como me ha matado. Cago en Buda. Ahora sí. No me ha visto. Pero bueno. Lo que ellos digan. En mi... En mi... En mi pantalla. Ese tipo no me había visto. Cuando me estaba disparando. Pero... Allá. Dios. Y lo dicho. Que si tienes... Infricciones comunitarios. Si tienes el estado de tu cuenta. De comunitario rojo. Los partners. No te van a coger. Yo por ejemplo. Tengo todo en verde. Y aún así. No sé si me van a coger. Porque tengo problema con AdSense. Que he estado leyendo ayer anoche. Voy mal. Voy bastante mal en esta. Voy 1-0. Bueno. No es tan mal en realidad. He estado leyendo un poco anoche. Y dicen que algunas networks de partners. Como es TGN. Que es la que me invitó a mí. En un principio. En un principio esas networks no piden AdSense. Porque ellos trabajan con Paypal directamente. Y te pueden dar partners sin AdSense activado. Lo cual es bueno. Pero también luego he leído. Que recientemente en marzo. O por ahí de este año. De 2012. Alguien que digo. Google había aprobado otra política. En la cual. Básicamente. Dicen que no puedes ser partner. Si tienes AdSense deshabilitado. Lo cual será una gran putada. Si es cierto. Espero que no lo sea. Rezo a todos los dioses que conozco. Que no sea así. Pero si es así. No podría hacer nada básicamente. ¿Y cómo me ha matado? ¿En serio un escopo? ¿En serio me ha matado ese tío? En mi pantalla ni siquiera me ha disparado. Podéis ver el vídeo. Pero ese tío no me había disparado. Y este tampoco. Me ha disparado. Pero ya estaba muerto. Cuando me ha disparado. Yo ya estaba muerto en el suelo. Me suele pasar cuando hay un poco de lag. Lamentablemente. What the fuck otra vez. Lamentablemente yo suelo tener lag en este juego. No sé por qué. Tengo un internet bastante bueno. Un PC realmente bueno. Y sin embargo me suele pasar. Que tengo un lag. Ligero en el juego. Y un lag ligero en un juego como este. Es cuestión de vida y muerte. En realidad. Así que. Adiós. Así que es algo muy molesto. Uno menos. UOV. Ahí hay uno dentro. Aquí hay otro. Que se lo ha cargado este gracias a mi UOV. Ah. ¿Cómo me ha matado? Me ha matado por detrás creo. ¿Cómo voy? Voy segundo ya. 1.50. Mejorando. Mejorando poco a poco. Así que eso. Grabaré esta y la siguiente. Y luego ya lo cortaré. Y este como me ha matado. En serio una escopeta tío. Pero que pesados son las escopetas. Dos cosas que tienen que nerfear del juego. Escopetas y bouncing betis. Son cosas muy molestas. Son cosas de trolls. No sé. ¿Veis que pesado? Es que ni siquiera lo puedo ver. Con la escopeta esta. Mata a todo el mundo. Automáticamente ya está. Este ya ha sido un poco mejor. Aunque siguen matándome por detrás. Tendría que vigilar más mi trasero. Pero bueno. No quiero que este capítulo se convierta en quejas constantes por mi parte. Suelo quejarme. Es una persona que se queja todo el rato de todo. A veces es divertido. A veces cansa un montón. Así que no pienso hacerlo. Ya me callo tranquilos. Voy a comentar más la partida. Y menos mi vida privada. O mis problemas. Dropshot. Este tío me cae mal. El fisting fire en este. Obviamente tiene que ser el primero. Porque hace trucos muy sucios. ¿Quién era el de la escopeta? El dropshot era el fisting este. ¿Y el de la escopeta quién era? No me acuerdo. Me quiero quedar con su nombre para humillarle a alguno aquí otra vez. En serio. Ah, otra cosa que dije en... Y bueno, es otra que en generalidad. Otra cosa que dije en el capítulo que se quedó borrado. Y eso me acuerdo. Porque habían metido el helicóptero ese de racha. Y es algo que no me gusta en ningún code. Y es que tenga... Sea... Ah, este es el Wonderful Fake. Es el de la escopeta. Vale, humillado. Y es que haya rachas que básicamente fastidian al equipo contrario. Yo creo que el sistema de rachas lo que debía hacer es potenciar. Y animarte a seguir haciéndolo tan bien. Quizás darte más puntos o un arma guay. Pero no un helicóptero que mata a todos automáticamente. Ahí sin que tú hagas nada. Sin que muevas un dedo en realidad. Eso no motiva. Eso... Lo único que hace es tener una ventaja injusta en mi opinión. Y terminó la partida con una derrota por uno. Por uno. Uy. Sí, ha sido bastante buena la verdad. Pero Wonderful Fake. No eres el jugador apropiado para decir jeje. Tú has sido malísimo. Y de hecho... Va bastante mal. Tiene un 0,82 con una escopeta. 0,82 es penoso. Yo voy con 1,09. Bastante mal también. Y bueno, ahora grabo la última. Y ya me despido de vosotros lamentablemente. Aunque ya se me está gastando mucho la voz. Porque esto ya se convierte en una hora y media. Y no una hora justa. Un montón de galones que voy ganando. Poco a poco. Soy nivel 25. La verdad es que es muy poco aún. No sé cómo esta gente sube el 50 en nada. Aunque bueno, ya es la mitad de camino en realidad. Hijacked. Sí, hijacked no está mal. Es un buen mapa. Y voy a seguir jugando con este arma. Para desbloquear un par de cositas más. A lo mejor desbloqueo algún... Oh, ¿puedo meterme un camuflaje? Personalizar arma. C. Sí, puedo meterme un camuflaje. Así está más guay. Me gustan los camuflajes. 17 segundos para empezar la última partida de este capítulo. Lo dicho. Espero que le deis like. Porque eso animará mucho. Y espero que no os frustren mucho ver un vídeo tan largo. Es algo que estoy experimentando. No sé si os gustan más los vídeos cortitos de 14 minutos y uno diario. O os gusta también que haya una vez a la semana o así un vídeo tan largo. Quizás lo pueda convertir en un livestream. Aunque creo que eso no me molaría tanto. Porque seguramente serían como 10 personas con suerte. Pero sí que podría hacer un livestream, digamos, cada noche, cada domingo o algo así. Que los domingos soléis estar en casa todos y yo también suelo estar libre. Decidme en los comentarios qué opináis sobre un livestream semanal cada domingo de juegos de acción o de Minecraft o de lo que sea. Creo que más de juegos de acción. Que de hecho esta noche habrá un livestream ahora que me acuerdo. O anuncié por YouTube. Bueno, este vídeo se subirá a fines de semana seguramente. Pero anuncié por YouTube. Esto lo estoy grabando el lunes por la mañana. Anuncié por YouTube que por la noche a las 9 tendré un livestream. Y a ver qué tal me va. Espero que venga mucha gente y eso me animaría bastante. Porque... Yo... Suelo... O sea, suelo no. Hice un par de livestreams en mi vida. Y siempre tuve muy poca respuesta en estos livestreams. Como mucho creo que tuve 15 personas. Otra vez tengo una billeta a Facebook. No sé en cómo. Si siempre lo cierro. Pero tío. Con la escopeta. Macho. Es que es nubazo este tío. Ala. Le he matado otra vez de la pared. Ha sido un poco nub por mi parte. Pero allá ellos. ¿Qué estoy diciendo? Que es... Como mucho creo que tuve 14 o 15 personas activas en el livestream. Y eso es bastante poco para ser una persona que tiene 900 y pico suscriptores en YouTube. Ya estoy llegando a los 1000. ¡Wiii! 1000. Me emociona mucho tener 1000 la verdad. ¿Cómo me ha matado? Si ni siquiera me he estado disparando pero me ha matado. Ala. Ay. Que mal voy. Que mal voy. Al final. Mi época dorada de juego. Viene a ser los 20-30 minutos. Esto no sé ni qué ha pasado ahí. Pero bueno. Los 20-30 minutos. Primeros minutos. Cuando me caliento ya y juego bien. Y sin embargo las últimas. Ahora y pico o así ya. Ala. Me ha matado bien. A un comunista. Se lo merece. Cuando ya hago más de una hora. Ya me voy cansando un poco supongo. Y además de frustrarme más de lo normal. Mi rendimiento en el juego baja. Y como podéis ver voy saqueando bastante más. Y voy sacando resultados notablemente. V aliado en camino. V aliado en camino. Hay un tío ahí dentro. Pero voy a pasar de él. Porque creo que se lo ha cargado uno. Ah no. Se lo han cargado a mi compi. De hecho. Creo que va a subir. No. No va a subir. ¿Dónde está? Bah. Creo bien. Voy a salir por aquí. ¿Qué te viste? Otro escopetero. Ahora hay dos. Hay que fastidiarse tío. Como odio los escopeteros. Que son más pesados estos tipos. Otra vez. Voy por dos y no mato ninguno. Hay dos tipos con el mismo lobo. Dios mío. Que mal voy. Estaba mirando. Las estadísticas y me cargó a mi. A mi matador. Sin querer. Y otra vez. Enemigo armado. Pues si estuviera desarmado tendría suerte tío. Gente se está conectando y desconectando del juego. Me ha matado el tipo que me cargué antes con la granada de aleatoria. Se ha venido de mí al final. A ver. No veo nadie con el WV. Así que están todos lejos. En teoría. Eso ha sido un poco fail por mi parte. Y me ha matado otra vez. ¿Cómo? De una bala. Y ha matado a otro inmediatamente. Joder. Este tipo. Tiene la misma arma que yo. Pero mata de un tiro. Vale. Han hecho un Romeo y Julieta ahí. Me he quedado sin radar. Muy bien. Y este como me ha matado. What the fuck. Digo yo. Yo he estado escondidito ahí tranquilo. Y me matan. Joder. Que susto. Como no tengo radar. No sé quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Muy bien. Has confirmado la muerte. Ahora me toca a mí. Matar a alguien. Que mal voy hoy. 075. Bueno. Hoy no. En esta partida en concreto. Cabronazo. Ah. El Wonderful Fake este. Pesado. Vale. ¿Y cómo me ha matado este? Si estaba corriendo. Y todo a la vez. Y le estaba disparando yo. Nah. Suele pasar. Aquí hay un tío. Ahí está. Corre tío. Corre. ¿Dónde se ha ido? Pero. ¿Cómo? Dos cuchillazos tío. Joder. Si me llega a matar él. Bueno. Creo que he estado un poco lejos. Pues aunque la gente me hace eso a kilómetros y me mata. Doble baja. Bueno. No está mal. Asesino doble tres. Gana 20 medallas de doble baja. Voy a bajarme de aquí. No me gusta campear. Sobre todo con un arma a corta distancia. Porque es imposible campear con un arma así. Y asistencia. Ni siquiera me da nada en otro. Ah. Qué joder. Menos insultos. Menos insultos. Hay que eusebiarse. Una nueva palabra. Que será popular en todo el mundo. En pocos meses. ¿A que sí? Vosotros os encargaréis de eso. Confío en vosotros. ¡Lanzo granada! ¡Jo! Me han quitado. Me lo habéis quitado, macho. Me lo habéis quitado. ¿Por qué hablo así? ¿Cómo? ¡Hala! ¿Why are you my...? Algo. Nos quedaremos con la duda. Joder. Y me ha matado él mismo. Este tipo. Todo el rato. Muere, mata. Muere, mata. Muere, mata. Así de a gusto. Ni siquiera asistencia ya. Bouncing Betty al canto. ¡Oh! La última baja. ¡Sido mía! ¡Sí! Una buena manera de acabar el livestream. ¿Qué digo livestream? ¿Por qué quiero livestream? La maratón de Call of Duty. Que empezaba como maratón de Battlefield. Pero ya veis en qué se convirtió. Sí. Un poco fail por mi parte. Disparador sin apuntar. Pero. Haya ellos. Y encima me cargué a un tipo bastante bueno de los suyos. Y otra vez 1,09. Con el mismo resultado exactamente que en la partida anterior. No es un resultado bueno. Pero bueno. Al menos no me quedo en menos de uno. Y bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado este pequeño experimento mío. En el que. Hago una partida extra larga. Decidme en los comentarios varias cosas que os he ido preguntando durante el capítulo. Lo primero es si os ha gustado o no este tipo de partida. Y si queréis que haga más maratones de distintos juegos. O de este en concreto. Que a mí me parece muy divertido el Black Ops 2. La verdad es un juego que me gusta bastante más que otros Call of Duty's. Y me divierte muchísimo. O también contestadme si queréis que haya livestream semanal cada domingo o algo así. Eso me interesaría saberlo. Aunque hoy también lo preguntaré en el livestream de esta tarde. Y nada. Lo dicho. Si queréis demostrarme que os ha gustado esto. Dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. También pasaros por el foro. O como os lo hazca. Obviamente. Hasta la próxima. Os veremos en el próximo vídeo. Sea cual sea. No sé cuándo voy a subir esta de hecho.